¡Hola Olita a todos! Bueno, hoy os quiero agradecer que os estéis suscribiendo a mi canal. A día de hoy somos 356 suscriptores, estoy muy contenta. Y además, si llegamos a los 500, quiero hacer un sorteo. Así que seguir así, animaros, suscribiros, no cuesta nada, a mí me ayudáis un montón y encima sorteo. Así que estoy deseandito de llegar a los 500 y poder hacer ese sorteo que sería la primera vez que hiciera uno y lo íbamos a pasar súper bien y sobre todo, pues, alguien se va a ganar ahí algo súper chulo. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ver algo que nos encanta y que todos queremos ver a todas horas del día, por lo menos yo, porque estoy obsesionada, parece ser. Así que hoy vamos a ver nuevo haul de compras de Teddy. Esto, bueno, ya lo tenía, he ido incorporando alguna comprita nueva que he ido a lo mejor un día salteado al Teddy y he añadido alguna cosita, pero bueno, son compras que ya tenía acumuladas y que, como os digo, yo voy guardando y luego voy haciendo vídeos, ¿vale? Entonces, no me enrollo más y vamos a ver las cositas que tengo. Bueno, empezamos por algo sencillo, esto es un poquito de musgo, me costó un euro y bueno, pues lo quiero para estos proyectitos que vienen ahora de Navidad, así que vamos a ver lo que podemos hacer con este musgo. Después vi este stencil, que es muy chuli, no se ve bien, son, a ver si lo podéis ver, son plumas, a mí también me gustan mucho las plumas, ¿veis? Y la verdad que es que me pareció muy chulo, me costó 65 céntimos y dije, bueno, pues me parece muy, muy chulo. No sé si lo veis bien, es que no tengo, a ver, creo que tengo aquí un trocito de cartulina negra. A ver, mirad, lo veis, ¿verdad? Y bueno, por este precio, pues todavía no me he animado a hacer nada con la pasta de textura ni con los stencils, así que a ver si ya la próxima vez os enseño algo que haya hecho con alguno de los stencils que ya me habéis visto también en otros vídeos. A ver si me animo, porque a veces que me dan miedo y no me animo y luego no me sale tal mal. Así que bueno, poquito a poco. Os voy a enseñar, antes de seguir con esto de precio normal, las cositas que tengo de chollos, que encontré en los cajones de sastre cuando he ido yendo. Mirad, encontré esta cuerda y pone que, bueno, para manualidades, me costó 65 céntimos y su precio era de 1 euro. Bueno, la vi, no me pareció mala idea, porque muchas veces hacemos cositas así que necesitamos este tipo de cuerda. Y bueno, pues se vino conmigo. Después me encontré con esto. Esto es un pache de estos de pegar en la ropa, pero digo, mira, pues para ponerlo en algún álbum o algo, pues me pareció chulo. Valía 65 céntimos y me costó 10 céntimos. Digo, jolines, es que por 10 céntimos, para cualquier cosa, si no es para scrap, pues para la ropa. Pero mira, oye, por 10 céntimos que no tiene un detallito. También encontré estas letritas de madera, son cubitos, pero de madera. Y valían 1 euro y me costaron 65 céntimos. Estas cositas nunca vienen mal y digo, bueno, pues me lo llevo. Encontré estas florecitas, que son de, como de lazo de raso. Y me costaron, bueno, valían 1 euro y me costaron también 65 céntimos. Y bueno, siempre vienen bien para hacer alguna decoración o algo, pues vienen bien. Encontré también estas pincitas, que valían 1 euro y 75, y las cogí por 65 céntimos. Son pincitas de madera, están muy chulas, vamos a abrirlas. Vienen también con un poquito de cuerdecita, por si se quieren utilizar para colgar. Y la verdad que, bueno, pues están muy bien. Valían 1 euro y 75, y las he cogido por 65 céntimos. Incluso esto se puede despegar, esto es como cartón, se puede despegar, utilizar la pincita por un lado y esto por otro. Bueno, se puede tener varias alternativas. Así que vino conmigo también. Y por último, en los cajones de saste me encontré estas perlitas, bueno, perlitas, son cuentas de madera, que valían 1 euro y yo las cogí por 65 céntimos. Estas las compré yo, las tengo ya en su día a precio real, al principio de todo, cuando ya empecé con este mundo. Y bueno, las he vuelto a ver y siempre vienen bien, son de madera, para hacer cualquier detalle de tassel o algo. Me pareció chulo, bueno, pues repito. Y ya de los cajones de saste ya no tengo nada más. Luego ya todo es normal. Por ejemplo, tengo este paquete de pajitas, que costaron 65 céntimos. Y bueno, pues para hacer las piruletas y tal, pues las he usado. Ya he empezado una, ¿veis? Por ejemplo, esta que hice de Halloween lleva esta pajita, ¿veis? Así que la verdad que quedan bastante bien, son duritas y me gustan. Después cogí este paquete, que no es nieve, pero bueno, es como plastiquito, vale 65 céntimos. Esto hace tiempo que lo compré. Quería utilizarlo para Navidad, pero como es de plástico, no sé yo si va a quedar bien. Entonces, bueno, pues si no, pues de confeti o yo qué sé, o si tenéis alguna idea de qué usar esto. Porque claro, en los shakers, no porque se quedara pegado el acetato. Pero bueno, seguro que para algo se nos ocurre. Luego cogí estos numeritos de Navidad, que ya estáis hartas de ver. Van con adhesivo y están chulos, valen 1,75€ con los números del 1 al 24. Y para hacer cualquier cosita ahora en Navidad, pues también se vinieron conmigo. Cogí estos bolígrafos, me cuestaron 1€, son 4. Cada uno es de un color, ¿veis? Uno es azul, otro verde, otro rosa y otro como una especie de moradito. Y mira, pues está muy chulo, tiene dibujos de unicornios. Dos son como mate y estos son como transparentes, ¿veis? Y bueno, pues estos están siempre bien para cualquier cosita. Se me ha suciado todo del músculo. Digo, bueno, pues siempre para las libretas, para acompañar las libretas, pues vienen bien. Después compré estas dos pinturas, que son metalizadas, en color dorado y en color azul. Hace tiempo que las tengo, incluso ya las he usado. Cuando hice el reto del faro, que os enseñé, pues pinté, hace tiempo que las tengo, pero no las había enseñado. Pinté la casa simulando el mar con esta metalizada y quedó muy bonito. Estas costaron 1€, ¿vale? Y trae 75ml. Después he cogido también estas pinzas, porque cuando encuaderno a ayudarme, pues luego se me quedan marcadas. Yo uso, pues las típicas de la ropa. Y no sé, os he visto que vosotros habéis comprado estas y las vi y digo, mira, pues valen 1€, entran 10€. Y bueno, a lo mejor parece que tienen como gomita. Esto es como más, es como plástico así, no sé. Digo, bueno, a ver si con estas tengo más suerte y al coger, cuando estoy para que se seque o lo que sea, pues ponerlo así y que no haga daño. No sé yo si estas estarán bien. Y si no sirven para eso, porque dejan marca, aunque yo siempre pongo un papel o algo, pero si dejan marca, bueno, pues para la ropa siempre vienen bien. Si vosotros las tenéis, pues nada, dejadme en comentarios si os van bien o no. Luego, por fin encontré los mosquetones, por fin. Todo el mundo sacáis estos mosquetones y en el teddy este yo nunca les veía. Y por fin, aquí están ya, 1€, como sabéis, 5 unidades y tienen la forma del corazón. Son una monada, la verdad. Y tenía un montón de ganas de cogerles. Y yo les digo, bueno, pues ya se vinieron conmigo. Tenía que haber cogido otro. Pero bueno, tampoco es que haga tantas cosas yo de Tassel, porque no se me da muy bien. Ay, mirad, tengo otra cosa del cajón de Sastre, que me costó 65 céntimos y son unos TAC. Valían 1€, eh. Son unos TAC, vienen 20 unidades. Y mirad, digo, esto, ojolines, para cualquier cosita, para los regalos a la de Navidad, colgarle la etiqueta. Por 65 céntimos, no la había, no me acordaba, pues se vino conmigo. Luego, cogí estas puntillas, en negro y en blanco. Costaron 1€. Y viene, pues no sé lo que viene. Porque aquí cada uno, cada cosa tiene una medida. La verdad que es que no sé bien lo que viene. Pero, ah, 2 metros viene. 2 metros. Y bueno, pues, hace tiempo que la tengo también, todavía no la he usado. Son iguales, la blanca y la negra. Y bueno, pues, negra no tenía, digo, pues para cualquier cosita, también, seguro que viene bien. Y también tengo por aquí las famosas gotas de agua. Me encantan. Me he cogido dos paquetitos, porque nunca vienen. Y estas valen 1€, como ya sabéis. Vienen 80 gramos. Y esta es en color verde agua, que es que me encantan. Es que son preciosas. Y estas en blanquito. Así que, se vinieron conmigo también. Y también tengo aquí, estas pegatinas, que están súper chulas. Estas pegatinas, que están súper chulas. Son de brillito, son transparentes. Entran 8€ y costaron 1€. Y son muy monas para ahora, lo que viene de invierno, de navidad, de lo que se quiera. Bueno, y estas son todas las completas que tenía por aquí acumuladas. Y espero que os hayan gustado. Que me dejéis en comentarios, bueno, pues, opiniones, para qué usáis las cosas. Y bueno, espero que os sigáis suscribiendo. Que quiero crecer y llegar pronto a 500 suscriptores para hacer el sorteo. Así que nada, me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.